Consultoría del gestor al consumidor recomienda que para evitar alto consumo energético se deben cambiar los sistemas eléctricos de vieja data en los hogares y mejorarlo, de lo contrario no van a tener resultados positivos. Nosotros hemos visto algo saludable, salomónica, por la situación, pero no es lo mejor. Lo mejor sería que la misma ciudadanía haga una inversión de los sistemas eléctricos dentro de su vivienda y mejorarlo, ya sea un 50 o un 70%, dependiendo de las posibilidades económicas, porque hay que tocar el meollo del asunto. Mientras los ciudadanos, los consumidores no tengamos un buen sistema eléctrico de energía eléctrica, acorde al Código 100 de la industria eléctrica nicaragüense, no va a haber resultados positivos ningún programa digital de ahorro energético, porque la vida útil de un sistema eléctrico es de 10, 15 a 25 años el máximo, dependiendo de cómo esté reestructurado, hay que cambiarlo o actualizarlo. Arriola dijo que en cuanto a los reclamos de energía de una u otra manera, la empresa distribuidora les está dando respuesta a dichas demandas. Que es una salida salomónica, que no es la mejor tampoco, pero sí ha tratado de que se le llenen las oficinas de atención al cliente, en Dinorte y Sur, Portezuelo, Rotón del Huehuense y las dos nuevas que están, una en Monseñor Lescano y la otra por el reparto del Carmen. ¿Qué significa? Que ellos si vos consumís 157 kW hora a mes, ¿verdad? Vienen ellos, el restante, los 7 kW te lo acomodan el próximo mes y pagas solo 150 kW. ¿Qué significa? Que vos tenés que tomar medidas bien serias, bien formales, con el consumo energético. Te hacen que te soques más la faja y bajes la intensidad de consumo para que el próximo mes tu consumo sea 150 kW. ¿Qué significa? Que la ciudadanía tiene que consumir entre 3.5 kW a 4 kW hora a mes para poder llegar y tener aún el poco beneficio que queda con el subsidio energético que es de un 25% en este año. En la actualidad, consultoría del gestor al consumidor ha recepcionado unos 75 reclamos que en fechas anteriores había sobrepasado esa cantidad. Dentro de los reclamos están alumbrado público, exceso de consumo, lectura no realizada por parte de dicha empresa. Noticias 12, Darlen Tellez.